No todos nos mantenemos quietos mientras dormimos. Algunos saltan, otros hablan, otros dicen que hasta se les sube el muerto. Estas cosas pueden pasarte y son completamente normales. Quédate y descubre. 10 cosas extrañas que te pasan al dormir. Número 10. ¿Alguna vez has despertado repentinamente que te estás cayendo? A esto se le conoce como sacudida ímica. Durante los primeros minutos del sueño, la mitad de tu cerebro no sabe que estás dormido y manda este espasmo para que reacciones y no te lastimes, sin saber que simplemente estabas soñando. Número 9. ¿Has soñado con alguien que te persigue? Esta es conocida como una alucinación inopómpica, que significa que viste, oíste o sentiste algo que no existe mientras despertabas. Esto ocurre sobre el sueño vigilo. En esta parte temprana del sueño, lo que ves o lo que crees ver puede estar alterada por tu mente. Número 8. Nuestros sueños están llenos de cosas locas e increíbles. ¿Te imaginas que pudieras controlarlo? Pues déjame decirte que esto es posible. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que estás soñando. Busca señales o patrones recurrentes de sucesos que pasan comúnmente en tus sueños, los cuales con la práctica te darás cuenta que lo estás logrando. Número 7. ¿Alguna vez te ha pasado que sueñas que sales de tu cuerpo? La verdad que es muy escalofriante. A esto se llama experiencia extracorporal. En algunos casos hasta puedes ver tu propio cuerpo. Número 6. Muchas personas aseguran que son capaces de llegar a otras partes del mundo mientras duermen. A esto se le conoce como proyección astral. Se produce cuando la mente abandona el cuerpo físico y es libre de vagar por el plano astral paralelo. Puedes ir a donde quieras en el universo. Hasta puedes encontrarte con esas personas que ya conoces. Número 5. ¿Alguna vez has escuchado hablar del síndrome de la cabeza explosiva? Las personas se levantan repentinamente al escuchar una fuerte explosión. Lo curioso es que este sonido no ocurrió, solo sucedió en sus mentes. Número 4. ¿Te ha pasado que te despiertas a medianoche y por más que lo intentas no te puedes mover? La gente le dice que se te ha subido el muerto. A esto se le conoce como parálisis del sueño. Cada vez que dormimos, nuestro cerebro activa una especie de inmovilidad corporal. Esto es para que no actuemos mientras dormimos y así evitar que nos lastimemos. El problema está cuando nos despertamos y nuestro cerebro no nos devuelve la movilidad a tiempo. Pero tranquilo, que en unos segundos podrás moverte nuevamente. Número 3. Probablemente conozcas a alguien que hable mientras duerma. A esto se le conoce como somniloquia. En este trastorno, las personas pueden balbucear, decir palabras al azar o hasta largos discursos sin sentido. Comúnmente relacionado con lo que están soñando. Número 2. Alguna vez te has despertado como cada día y te has puesto a hacer tus cosas y de repente te has dado cuenta de que estabas soñando. Se llama despertar falso. Es como un sueño dentro de un sueño. Número 1. Has notado que las personas mueven los ojos cuando duermen. Esto se llama sueño REM. Es la quinta etapa del sueño. Comienza aproximadamente 90 minutos después que nos dormimos. Amigos, esto fue todo por hoy. Y si te gustó el video, dale like y compártelo en tus redes sociales. Si quieres puedes dejar tu comentario aquí abajo. Mi nombre es Carlos. Esto es Los10TV. Y nos vemos en el próximo video.